Luchar Para cambiar No voy a negar A seguir siempre El joder O el lobo Tengo chao Rabia Rabia Esto que siento Rabia Rabia Que infierno Rabia Rabia Puedes hacerlo Rabia Olvidar Ni seguir Siempre hacia delante Lo único importante Dejarme partir Genetinos No me des más la vaga No orando Ni dejándose Talos brazos Y protesta Que no paguen No es un suerte Lo que no mata Me hace más fuerte Y hay mucho que Tú no puedes hacer Para cambiar Me voy a negar A seguir siendo el joder Como un lobo de Goyao Y hay mucho que Tú no puedes hacer Para cambiar Me voy a negar A seguir siendo el joder Como un lobo de Goyao Rabia Rabia Esto que siento Rabia Rabia Puedes hacerlo Rabia 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 Póngame el cuerpo Rabia Hacer que no sabes nada Hacer que no quieres saber Tápate los ojos Cierrame la boca Cierrame la boca No escuches a nadie Hacer que no sabes nada Hacer que no quieres saber Tápate los ojos Tápate los ojos Cierrame la boca Cierrame la boca Cierrame la boca Cierrame la boca Hay mucho que Hay mucho que Tú puedes hacer Para cambiar No voy a negar A seguir siendo el joder Como un lobo de Goyao Y hay mucho que Tú puedes hacer Para cambiar No voy a negar A seguir siendo el joder Como un lobo de Goyao Rabia Rabia Esto que siento Rabia Rabia Puedes hacerlo Rabia Rabia ¡Fuerto del cuerpo! ¡Grabia!